Hola, buenos días a todos. Pues ahora nos toca compartir los resultados del trabajo realizado en las asambleas, tanto parroquiales como decanales, y en los foros, en el foro particularmente de Alejados, al que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes asistimos. Bueno, pues esto que voy a presentar lo tienen ustedes en el folleto, a partir de la página 9, están los resultados de las asambleas, y en la página 12 inician los resultados de los foros. Así que por ahí pueden echarle después una revisión más exhaustiva. Ahora vamos a compartirlo, no ciñéndonos a lo que está ahí, pero iremos dando los datos más significativos. Bueno, valga la pena decir que este trabajo es fruto de todos nosotros. Lo que voy a presentar yo no es algo que me esté inventando, es algo que todos nosotros hemos ido generando a través de las distintas instancias que ya mencioné, de verdad, las asambleas y los foros, así que no me vayan a echar la culpa a mí, ¿verdad? Ustedes lo dijeron, ¿ok? Bueno, este es un trabajo que viene precisamente como fruto de escucharnos y mirarnos a nosotros mismos, en una visión de conjunto. A mí me parecía muy interesante, al leer los resultados de los foros, que no estábamos haciendo una crítica, mordaz, ni estábamos examinando ciertas actividades, sino que con responsabilidad estábamos mirando la vida de toda nuestra iglesia arquidiocesana. Por eso pongo ahí que ha sido una visión de conjunto, y que implica entonces revisar no ciertas cosas aisladas, sino todo nuestro caminar, porque entendemos que en todo ese caminar, en toda la dinámica de nuestra iglesia arquidiocesana, podemos alejar o atraer hermanos y hermanas. Y bueno, es un trabajo que se hace con sentido prospectivo. No lo hacemos para culparnos, ni a nosotros mismos, ni a los demás. No lo hacemos para condolernos de nuestro pasado, sino que lo hacemos con una visión de caminar desde nuestro presente hacia el futuro, con una actitud positiva. Luego, hay que recordar entonces que este es un trabajo que implica una triple escucha. Una triple escucha realizada a partir de dos asambleas y un foro, ¿verdad? Primero, asamblea parroquial, en donde muchos de nosotros fuimos al encuentro de alejados, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Fuimos, tuvimos una entrevista, ¿recuerdan? Se hicieron entrevistas que luego se virtieron en la asamblea parroquial. Y la segunda escucha, la segunda instancia de escucha, pues fue propiamente la asamblea de canal. Y la tercera, el foro, en donde escuchamos opiniones de expertos. Vino Ernesto Cordero, ¿recuerdan? A presentarnos datos muy significativos, muy importantes, el número de católicos en el mundo, el número de personas que creen que tienen otra fe, y que eso sirvió para interpelarnos muchísimo. Entonces, esa triple escucha nos permitió identificar también tres fuentes emisoras. ¿Desde dónde estamos escuchando esto? ¿Quién está diciendo esto? Bueno, pues, primero, la realidad. La realidad de los alejados. Luego, nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos escuchamos a nosotros mismos? Y lo más importante, ¿qué nos está diciendo Dios? Son las tres fuentes emisoras. La realidad, lo que nosotros decimos de nosotros mismos, y lo que Dios quiere que escuchemos. Lo que Dios nos está diciendo. Entonces, bueno, entrando ya propiamente a los resultados de las asambleas, hay cuatro gritos que surgieron de los alejados hacia la iglesia. Primero de ellos, un grito de rechazo. Se sienten rechazados. Segundo grito, falta de interés o desconocimiento de la vida de la fe. Tercer grito, decepción. Los rechazados sienten decepción, los alejados, perdón, sienten decepción de la iglesia. Y cuarto grito, aunque hay estos sentimientos un tanto negativos, al mismo tiempo, muchos alejados sienten la necesidad de ser acompañados. Como ya lo decía el padre Federico hace un rato, ¿verdad? Hay ese deseo profundo en muchas personas de vivir una relación estrecha con Dios y con la iglesia. Pero de por medio existen muchas circunstancias que no les permiten dar el paso. Entonces, esos son los cuatro gritos frutos de las asambleas parroquiales y de canales. Y luego, ya en el foro, en la conversación en el espíritu que realizamos en el foro de alejados, surgieron también varios resultados. Es lo que voy a compartir a continuación. Fueron muchas, muchas las respuestas dadas a las preguntas que se plantearon, las preguntas detonadoras para la conversación en el espíritu. Las preguntas fueron ¿qué aleja a las personas de la iglesia? ¿qué nos impide ser fieles al compromiso de ir al encuentro de los alejados? ¿qué nos impide transformar estructuras? ¿qué nos impide ser iglesia en salida? Esas fueron las preguntas y las respuestas son estas que comparto a continuación. Las condensamos en cuatro ejes, cuatro núcleos problemáticos, este es el primero de ellos, este es el primer núcleo como respuesta al trabajo de los foros. Falta de testimonio o incongruencia por parte de los que formamos la iglesia, todos, los pastores, los laicos, todos, pareciera que estamos incluidos en este primer eje, falta de testimonio o incongruencia. en este sentido valga la pena apuntar que fue la respuesta que más se repitió en todos los grupos de trabajo, fue constante y esto es un llamado muy muy interesante a cada uno de nosotros. Somos conscientes de que el testimonio de los discípulos en el proyecto de Jesús es un elemento esencial, ¿verdad? encontramos en muchos momentos del evangelio este llamado de Jesús a sus discípulos particularmente en Juan 13 y Juan 17 Jesús señala que una condición para que el mundo crea para despertar la fe es la vida y el amor de los discípulos y parece que somos conscientes de ello, ¿verdad? por eso lo ponemos como un punto a trabajar no estamos siendo congruentes con este llamado del Señor Jesús a vivir testimoniando la fe testimoniando el amor además de esto las primeras comunidades cristianas tenían claro esto y lo vivían en el siglo II de la era cristiana Tertuliano decía que una característica de las comunidades cristianas era precisamente el amor con el que vivían y que los paganos miraban a las comunidades cristianas y estimaban de ellas precisamente el amor que las unía y la capacidad dice Tertuliano en apología contra los paganos que la gente no cristiana admiraba la disposición que los cristianos tenían de entregar la vida unos por otros entonces era un elemento muy vivo en las primeras comunidades cristianas y que pareciera que hemos ido relajando poco a poco y que hoy la realidad nos está exigiendo además de esto valga la pena recordar una de las características culturales de nuestra sociedad somos una sociedad de la imagen nosotros vivimos y nos comunicamos a través de infinidad de imágenes nosotros en el celular tomamos fotos videos descargamos emojis descargamos estampitas memes todo lo comunicamos a través de imágenes por eso hoy nuestra sociedad nos reclama como iglesia ser una imagen congruente del Señor y pareciera que eso no está tan claro pareciera que a veces somos una imagen más bien difusa del Señor Jesús en medio de la sociedad en medio de la historia por eso nos llama nos llamamos nosotros mismos la atención y nos decimos no estamos a través de nuestra vida no estamos siendo una imagen clara de Jesucristo más bien somos una imagen así un tanto difusa que no alcanza a transmitir que no alcanza a provocar y a despertar la fe en quienes se han alejado de nuestra comunidad eclesial la segunda el segundo eje es que pareciera que somos una iglesia alejada de la realidad bueno no pareciera así lo hemos constatado en muchas ocasiones somos una iglesia alejada de la realidad en tres sentidos en primer lugar aparece un rechazo y falta de empatía a muchas personas que llegan a nuestras comunidades parroquiales esperando encontrar en nosotros apoyo consuelo escucha y que se marchan de ellas con el corazón y las manos vacías porque nosotros no tenemos la actitud adecuada no tenemos las estructuras adecuadas para poder ayudarles y entonces muchas veces además de no tener los elementos que nos permitan brindarles apoyo encuentran también gestos duros fríos que no permiten que ellos se sientan acompañados empáticamente verdad que no se sientan acompañados en su vida en los momentos difíciles que están atravesando después una iglesia alejada de la realidad que no que no tiene estas estructuras verdad para poder apoyar y que se percibe incapaz e insuficiente en muchas ocasiones claro que la iglesia tiene infinidad de instancias para brindar apoyo pero si nosotros somos objetivos y realistas muchas de nuestras parroquias carecen de espacios muchos de nosotros como agentes carecemos de la formación adecuada para escuchar para brindar una palabra asertiva en medio del dolor en medio de las dificultades y finalmente una iglesia alejada de la realidad que ha relativizado la historia monseñor Héctor hace un rato nos decía verdad con la imagen del puente el río es la historia y Jesús quiere salvar esa historia y desde esa historia pues pareciera que al percibirnos como iglesia alejada de la realidad hemos relativizado la historia y parece que en muchas ocasiones no nos importa estar insertos en lo que la gente vive cotidianamente no compartimos las necesidades las angustias los problemas reales de las personas y estamos preocupados por cuestiones nada reales nada concretas que hacen que las personas se alejen estos andan pensando en algo que no tiene que ver con mi hoy con mi presente con mi sufrimiento con mis problemas mejor me voy ese es el segundo eje el tercer eje son una serie de actitudes negativas especialmente de parte de los líderes de las comunidades digamos pastores líderes laicos de las personas que prestan algún servicio en una comunidad de fe y estas son las cuatro actitudes de las que se hablaban más en el foro el autoritarismo el clericalismo el fundamentalismo y el legalismo que pensándolo bien no solamente son actitudes de personas no son actitudes individuales llegan a convertirse también en una estructura es decir en una manera en una forma de pensar de actuar y de organizar ya bien establecida entonces encontramos el autoritarismo se hace lo que el líder diga muchas veces acompañado de violencia de violencia simbólica de violencia psicológica si no haces esto te vas a ir al infierno ahí está y una forma de autoritarismo es el clericalismo la autoridad exacerbada ejercida por el pastor de la comunidad solo lo que el padre dice solo como el padre dice y que esto fíjense se expresaba de manera muy interesante como resultado de los foros no como una agresión ni como un reclamo esto a mi me pareció muy hermoso sino como una actitud corresponsable de toda la comunidad que se siente movida a querer transformar estas actitudes no decimos esto porque el padre nos caiga mal o porque el coordinador de adoración nocturna nos caiga mal no lo decimos porque lo vemos como una realidad y con caridad queremos transformarlo justamente en uno de los grupos de trabajo salía esto el día martes volvía a salir esto y yo acentuaba ¿verdad? como se dice así con corresponsabilidad no en una actitud violenta ni agresiva sino con la corresponsabilidad de ser iglesia después el fundamentalismo apegarnos apegarnos a criterios a costumbres a usos que están fuera de nuestra realidad que hoy ya no dicen nada que hoy ya no generan nada pero que se han convertido por muchísimo tiempo en maneras de pensar y de actuar ¿vale? pensemos por ejemplo en muchos lugares muchos pueblos originarios ¿no? existen ciertos usos en torno a las fiestas ¿no? y a veces hay infinidad de estires y aflojes ahí porque el padre lo quiere de un modo la mayordomía la quiere de otro modo y bueno a veces cuesta trabajo ceder porque somos fundamentalistas y esto es un ejemplo digamos así muy burdo pero hay fundamentalismos mucho más profundos que nos impiden el diálogo real y concreto con las personas que no piensan como nosotros con las personas que no creen como nosotros y que encuentran rechazo juicio cerrazón y el legalismo una manera de fundamentalismo que tiene que ver con la aplicación tajante de las leyes por encima del evangelio por encima de darle en nuestra vida la centralidad al mensaje de Jesucristo cuando leía esto decía parece que me anduvieron espiando no es cierto pero decía esto que es un examen de conciencia y si nosotros somos sinceros en más de una ocasión muchos de nosotros hemos cometido algunos de estos errores ¿verdad? entonces pues este es un llamado fuerte a una verdadera conversión para transformar este tipo de cuestiones y el cuarto eje una crisis de espiritualidad crisis de espiritualidad que se expresa en cuatro sentidos primero una cerrazón a la acción del espíritu alguien podría decir padre pero como crisis de espiritualidad si rezamos diario el rosario si cada jueves estamos en la hora santa pensemos que está provocando por ejemplo nuestras prácticas devocionales nuestra adoración eucarística nuestra lección divina hacia donde nos están llevando porque aquí como resultado de los foros se habla de una cerrazón a la acción del espíritu a pesar de que somos muy puntuales para la eucaristía para el rezo del rosario pareciera que seguimos anquilosados en estas actitudes negativas en estas prácticas nocivas por lo tanto nuestras prácticas de fe nuestras prácticas de oración nuestras prácticas devocionales no están dando el fruto adecuado y valdría la pena replantearlas no cambiarlas no estoy diciendo dejemos de rezar el rosario no de ninguna manera estoy diciendo que a través de esas prácticas tenemos que abrir el corazón a la acción del espíritu en nosotros después una crisis de espiritualidad que se manifiesta en una frágil relación con Dios de los agentes de pastoral esto es algo muy fuerte una frágil relación con Dios de los agentes de pastoral en tercer lugar esa frágil relación con el Señor esa cerrazón al espíritu santo nos hace que en muchas ocasiones nos sostentemos como dueños del evangelio y de la misión y en segundo lugar que olvidemos que para ejercer la misión se necesita una serie de actitudes disipulares actitudes que Jesús dejó bien marcadas a sus discípulos reconocer que la misión es del Señor que Él nos la encomienda el domingo al celebrar la solemnidad de la ascensión hacíamos conciencia de este envío misionero que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros pero se nos olvida esta es una de las actitudes disipulares sentirnos enviados por el Señor pero además de esto también la sencillez de vida la humildad en el trato la cercanía con los que sufren la capacidad de perdonar la capacidad de entrar en diálogo con otras culturas muchas actitudes disipulares que Jesús dejó marcadas en el evangelio y que nosotros perdemos de vista y que son parte de esta crisis de espiritualidad así que bueno pues sin más esto es lo que hemos podido identificar como fruto de los foros especialmente de la conversación en el espíritu realizada en el foro de alejados muchas gracias gracias aplausos gracias